De retorno en su programa Indicaciones TV, hoy vamos a conversar con el regidor y aspirante a diputado por la demarcación territorial número uno por el Partido Revolucionario Moderno, PRN. Nos referimos al licenciado Amado Díaz. Amado, bienvenido a este espacio Indicaciones TV. Gracias, hermano, por la invitación. Hace mucho que no iba a los medios, pero no podía negarme el pedimento de un amigo, colega y compañero de estudio. Amado, ¿por qué salir tan tarde donde hay ya ocho, diez candidatos corriendo y corriendo y corriendo por una diputación? Yo estoy sorprendido que yo salí demasiado temprano. Lo correcto era salir en enero, febrero, como hacen algunos, porque le ha dado resultados. Lo que yo creo que no es lo correcto hacerlo, pero si me llevo de la óptica de resultados, debí salir en esa fecha porque allá hay diputados actuales que todavía no dan viso de salir y lo han hecho una costumbre ya salir en enero, febrero y hasta marzo salen algunos. Como es la compañera amiga de mi amigo Santana, Karen Ricardo. Sí, ella es una estrella fugaz. Ella ha hecho de eso una filosofía y ella sale y estamos en una sociedad que vota por ella. Elvin Fulgencio también es lo mismo. No me ataque a pilo, él hace lo mismo, pero como somos de la misma demarcación. Amado, el tránsito de regidor a diputado, me gustaría que tú nos cuentes y los amables televidentes que están en casita también quieren escuchar. Mira, lo que decidimos hacer carrera política, siempre tenemos que tener como meta avanzar. La regiduría fue un escalón en una escalera bien alta. Ya nosotros queremos seguir avanzando y ha sido una bonita experiencia, pero nosotros queremos seguir hacia el estrellato y una diputación como nos proyecta más adelante. Amado, ¿cuántas zonas son las de allá? Son como 19 o 25. 26 zonas. 26. 26 zonas. Eso ha crecido mucho porque en otro partido hubo un proceso de expansión hasta cierto modo sin control y lo que en un momento fue una zona, hoy son 13 zonas, que es la zona madre, zona L, por ejemplo, Villaduarte, hoy son 13 zonas. La A. Le cambiaron las letras, antes era L, L1, L2, L3, hoy son A, 1, D, C, eso fue un asunto. En todas esas zonas, ¿tienes dirigentes importantes de valía ahí? En todas y mucho. Sí. Definitivamente hemos producido un tsunami en apenas 24 días. Por eso digo, en tan poco tiempo, yo oigo en las calles de la circuncreción, amado, 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 y tiene una vocera muy fuerte que anda en las calles por ahí, Evelyn Fernández. Ah, ese es mi amiga. Parece que no me he portado tan mal en la vida, parece que he hecho mucho favor y que de alguna manera la gente te lo quiere reciprocar. Amado, proyecto con relación a la juventud, a los envejecientes, de llegar a diputado por tu demarcación y diputado a nivel de lo que es la geografía nacional. Mira, ya yo tengo tres proyectos que los tengo en mi computadora, pero tú sabes cómo es la gente de avieso. Sí, hace mucha alusión a ello cuando ven a ver, te lo introducen y te quitan la idea, te roban la idea. Ahora mismo te someten un antiproyecto. Así es, así es. Pero ya... En 24 días tengo tres proyectos que ya los tengo terminados. Ya los tengo terminados con el ascenso al Congreso e introducirlo de una vez. Sí, pero vamos olvidando de los proyectos. La política a implementar por Amado Díaz con relación al sector juvenil de la demarcación territorial número dos, de llegar a diputados. Mira, la juventud dominicana, hasta cierto tiempo, ser joven era hasta un delito para obtener posiciones en el Estado. Eso, quiera si o no, ha ido cambiando. Ya hay cierta apertura, pero debe haber más. Es decir, no es suficiente lo que hasta ahora se ha logrado como joven. Y nosotros pretendemos hacer hincapié y esfuerzo tendente a seguir, a que se siga la apertura, a seguir presionando para que se siga ampliando el rango y posibilidad de la juventud. ¿Con relación a los envejecientes? Nosotros tenemos un proyecto con relación a eso, con relación a los envejecientes. De los tres que tenemos listos, hay uno que tiene que ver con los envejecientes. Lo vamos a dejar hasta ahí, pero ya ustedes tendrán la oportunidad de saber de él, porque si Dios quiere, seremos diputados. Vemos que la parte deportiva, Amado, es muy allegado a la parte deportiva. Y uno de los miembros de tu campaña es alto dirigente de lo que es la Liga de los Mameyes. Es que, mira, no hay una cosa como, lo Mameyes es un asunto extraordinario. El mameyero que no ha jugado béisbol, hay que ponerle un aterico, porque es extraño lo Mameyes el que no haya jugado béisbol. Lo Mameyes es un barrio deportista totalmente. Y nosotros, que somos de ahí, como es lógico, tenemos que ayudar, patrocinar a los jóvenes, porque mientras los mantenemos en la Liga, los tenemos alejados de los asuntos que son dañinos para ellos y dañinos para la sociedad. Amado, con el permiso tuyo y de los amables televidentes, vamos a una breve pausa. Y cuando retornemos, vamos a seguir conversando con el regidor y aspirante a diputados de la demarcación territorial número uno, Amado Díaz. Retorno con su programa Indicaciones TV. Amado, háblame del proceso que se avecina en el PRM. Aunque ya fuera de cámara, nos diste la información de que tú no vas a convencionar. Ahora, D, Domingo, Adán, Beltico, son esos tres, ¿verdad? ¿Con cuáles de esos tres precandidatos a alcalde se identifica Amado Díaz? Como tú sabrás, nosotros somos candidatos. No puedo, yo pudiese tener mi simpatía, pero no es prudente, no es político, no es aconsejable manifestarla e identificarme con ninguno. Y en este momento, en el que ellos están terciando por su proceso a la alcaldía, nosotros no pretendemos meternos en ese proceso. ¿Es guabinoso, Amado, en cuanto a eso? No es político, político, no es político. Somos amigos los tres, son amigos míos los tres. Los tres son muy amigos míos. Ellos deberán, naturalmente ellos tienen que ponerse de acuerdo y decidir sus sueltes entre ellos. ¿Tú crees que cualquiera de esos tres candidatos que te acabo de mencionar le ganarían a Juan de los Santos? Estoy convencido de eso. ¿Cualquiera de ellos? Imagínate que Tonti con una guaguita anunciadora le sacó un 43% a Juancito. Eso habla de la debilidad interna de Juancito. Juancito puede tener muchos recursos, pero internamente siempre ha tenido su problema. Se va ahora. Para Amado se va. Se va y te voy a decir algo. ¿De dónde se nutre, dónde está la fortaleza de Manuel Jiménez? Es dentro del PLD. La política es numérica, es matemática. Si Manuel Jiménez le reta a Juancito, pasa el del PRM. Eso es como en Santo Domingo Norte. Yo predigo que en Santo Domingo Norte va a ganar el candidato del PLD. ¿Por qué? Porque en el PRM su mayor fortaleza radica en atraer al PRD. En Santo Domingo Norte hay una nómina en el PRD. Pasa, para mí pasa el PLD. ¿Cómo va a pasar? Porque si lo digo en Santo Domingo Norte, debo extrapolarlo a Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Norte, si Manuel Jiménez suciona al PLD, ¿quién pasa? Pasa el PRM. Pasa el PRM automáticamente. Eso es así. Más la debilidad de Juancito, que siempre ha tenido sus debilidades internas. Yo no sé, porque no es mi partido, pero me luce que él siempre ha tenido sus problemas internos dentro de su organización política. Hay que preguntarle a Daniel. Pero dicen ustedes, algunos aliados que tiene Juancito, ella, del PRM, que las encuestas le dan una buena valoración. Yo no. Dicen aliados de ustedes. Ah, dicen aliados, exacto, aliados. Yo no soy aliado de Juancito. En el plano personal podemos manejarnos, porque somos educados y ese tipo de cosas, por educación doméstica, pero en el plano político no somos aliados, somos contrarios. Somos adversos radicales. En una boleta entran ocho candidatos, Amado. No, no, no. En la boleta la diputada en la uno. No, no, no. Hubo una mala información en principio de que se había producido un crecimiento en la circunscripción número uno, pero al final hubo un reajuste por la Junta y nos quedamos seis. Seis se quedó. Seis. Entonces va a faltar cama, porque si nos ponemos a analizar, está Oriolis, José Liz, Marlon, Oscar Martínez, Edwin Martínez, Adalgisa. Fui el aliado nuevo, Luisín Jiménez. Fui el aliado y ahora entra Amado Díaz. No, te faltó incluir la de Dominicano por el cambio, que es hasta la que ahora conocemos que va dentro de la alianza. Pero tú sabes que hay métodos para determinar quiénes deben o no ir en una boleta, como la encuesta. El posicionamiento del partido determinará cómo hacerlo y elegirá los mejores. Amado, Alexi me mandó un papelito por debajo de la silla y me dice que Luis Abinader no crece, que se mantiene estático. No, no, no fue Alexi que me mandó un papelito. Ustedes hoy abrieron los periódicos. No, no, no. Esta tarde han tenido la oportunidad. Una cosa es lo que dicen los periódicos, otra cosa es la realidad. Me dice Alexi. Pero ante un descarado sistemático que ha tenido el presidente Danilo Medina, donde un evento negativo supera el otro, como es el caso de la OISOE, ahora entra lo que tiene que ver con educación y todo lo que se avecina por ahí. ¿Tú crees que Luis no va a crecer? Porque hay un efecto dominó. Si descrece Danilo, debe crecer Luis. Eso es lo que me dice Alexi. O crece alguien. Que con todos esos problemas que tú acabas de mencionar, Abinader se mantiene estático. Yo te dije fuera de cámara que ustedes están viviendo lo que nosotros vivimos en el pasado. Esos conflictos internos solo llevan a la derrota. No hay otro camino. Y el conflicto interno entre ustedes se acentúa cada vez más. No, el PLD se mantiene unido. Eso es hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Ahí hay un desorden mayúsculo. Dice Alexi que no hay forma de que le quiten la candidatura a Danilo Medina. Llegó el momento de Luis Abinader. El PRM nace y va a ser gobierno. Mira, yo he dirigido campaña en nuestro país y fuera de nuestro país. Hace ocho meses yo le dije a algunos amigos que yo no había visto un candidato más organizado que Luis Abinader. Luis Abinader está predetinado para ser presidente del país. Y por circunstancia de la vida, en esto se necesita también tener un poco de suerte. Será ahora, será ahora el 15 de mayo si Dios quiere. Amado, y sigo con Luis Abinader. De acuerdo a una información que leí en el periódico Lultimo Digital.com, escrita por mi amigo y mi hermano Johnny Trinidad, desde Nueva York. Hay un grupo de ciudadanos, de dirigentes del PRM en Nueva York, que dicen que si en lugar de Abinader estuviera Hipólito, la situación fuera difícil para el PLD y mejor para el PRM. Si fuera Hipólito, dijera si fuera Luis. No, no, oye, oye, oye. Hay un grupo de ciudadanos en Nueva York, fue ayer que publicaron la noticia, que le están pidiendo que quiten a Abinader y coloquen a Hipólito. La maquinaria se llama. Eso es, eso habría que verlo, porque tú siempre tienes que ajustarte al sentir de la oposición. Si fuera Hipólito, sería lo contrario. Ay, si fuera Luis. No, pero que son PRDistas, Amado. Habría que ver si son PRDistas. La maquinaria se llama. ¿Y quién tiene la identificación? ¿Quién tiene cómo probar que son o no del PRD? Los PRDistas pueden decir lo que quieran, porque los PRDistas están aliados al PLD. Bueno, eso en Nueva York, en Jersey, y con Érico está viento en pop. Ah. Sí. Eso es porque ellos no están aquí, no saben lo que se está viviendo aquí, probablemente. Amado, ¿tienes conversaciones con algunos PLDistas que están disgustados, tanto del gobierno nacional como del gobierno local, para que te apoyen a tu candidatura? Mira, nosotros que nacimos y no formamos, no que nacimos, pero tenemos alrededor de 30 años en el área de la circuncisión número uno, nos acercaremos a todo el mundo. Es decir, como es un voto preferencial, es probable que nosotros tengamos muchos votos que decidan votar por nosotros a diputados y tal vez más adelante ejercerlos por la Nilo. Pero debo, como es normal, concentrarme en lo que es mi partido, el PRM, el partido que todos fundamos, que todos cargamos en nuestros hombros, y ahí también deben ser concentrados los mayores esfuerzos. Dice Alexi, Alexi está mandando uno a uno, es por debajito que manda Alexi, que el PRM es un partido nuevo, moderno, ¿verdad? Sí. Compuesto por un grupo de figuras, todo, el más joven tiene 80 años. No, Amado no pasa de 50. No, pero Amado es un muchachito. Pero mira. ¿Qué de nuevo tiene el PRM? ¿Qué de moderno tiene el PRM? Pero mira. Cuando las principales figuras ya deberían de estar en un museo, dice Alexi, no yo. Pero ¿quiénes serían esas figuras? Además, hay que... Oh, Milagros Holtibosch, Hipólito Mejía. ¿Y quién se daría el lujo de prescindir de Milagros Holtibosch? No, debería estar como asesora, dice Alexi. Pero eso... Ella está como asesora. Ella no es candidata, eso es lo que es, una asesora, ella no es candidata. No, no, candidato no. Observa el candidato de nosotros, un candidato moderno. ¿Tú usas las redes sociales? No, yo casi no las uso. Pero hay algo en el PLD está Lidio Cadet, Amado. ¿Quién tú crees? Leonel y Danilo no llegan a 70. Lidio Cadet, Vido Medina, un... No, lo tienen ahí, tú me entiendes. Leuclid y Gutiérrez Félix. Lo tienen ahí. Igual que lo que tenemos nosotros. ¿Y quién dirige la cosa pública? Dos muchachitos. ¿Y quién es el candidato de nosotros, un muchachito? Un muchachito que no llega a 60 años. No, 45 años tiene Luis. No, 45 años. Más joven que tú y que yo. No, así mismo es. Amado, ¿cómo tú valoras la gestión del alcalde Juan de los Santos? Pésima. Buena, pésima o peor. No, peor. Ah, pues yo creía que tú eras de los aliados. Ah, son tres. Buena, pésima o peor. Mira, Juancito va a perder como quiera, pero tú te imaginas que del 10 al 14 de mayo caiga un aguacero en Santo Domingo Este. No hay una sola calle que tenga drenaje. El Faro a Colón, que es la simbología que representa la provincia de Santo Domingo, debe ser el monumento más abandonado del mundo. ¿Cómo va a ser? Como va a ser, no como es. Entonces, tú me vas a hablar. Yo quiero que tú me digas a mí, ¿cuál sería la fortaleza de Juancito? ¿Qué ha hecho Juancito? No hay una calle que sirva. ¿Cuántos parques que hay ahora? No hay una calle. ¿Han hecho como cinco parques? Pero, por Dios, con una delincuencia al nivel imperante, al nivel que está, ¿qué se hace con un parque? La gente va a los parques. Ninguno de nosotros puede sentarse en un parque. Ya las familias tienen que hacer actividades cerradas. Entonces, no hay una calle que sirva. No hay un, no hay una, un, el alumbrado eléctrico es un desastre. La basura es un desastre. En el área de los deportes es un desastre. En los mamayos quienes tienen que sustentar los deportes somos nosotros. Porque no hay, no hay manos del gobierno. Yo no sé, yo no sé si cerraron la CEDEFIN. No sé cómo le dicen ahora. Mi derecha. Pero yo no sé, eso parece que lo cerraron. Y los ayuntamientos que también tienen un capítulo para eso. Yo no sé si está cerrado. No, ahí no existe dirección de deportes en el ayuntamiento. Entonces, imagínate tú. Y Amado, vamos a cederle por lo menos el segundo final para que Amado se dirija a los amables televidentes de su programa Indicaciones TV. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Decirle a los municipios de la circunstancia número uno de Santo Domingo Oeste que conmigo tendrán un representante genuino que hemos tenido muchos diputados pero pocos representantes que yo espero ser un representante genuino de ustedes no fallarle por lo que les exhorto a que se levanten temprano el 14 de mayo y ejerzan un voto por un ciudadano auténtico de su demarcación. Gracias. 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 Gracias.